Muy buenas gentecilla, como estaréis viendo en pantalla estoy jugando al juego indie a Plague Tale Innocence, un juego de acción y sigilo donde deberemos aprender a sobrevivir en una Francia devastada por la Inquisición, la peste y las ratas. Como cazador de trofeos de Playstation 5 me gustaría que me acompañarais en los últimos minutos de este juego mientras hago una valoración de dificultad, tiempo y comento alguno de sus trofeos. Bienvenidos a Zona Platino, soy Silbur y este es mi Platino 213. Como os comentaba, estoy a punto de sacar el Platino de este juego. Me queda un trofeo que en un capítulo en específico nos pide encontrar una tumba. No desvela nada de la historia así que tranquilidad. Si hablamos de la dificultad para sacar el Platino de a Plague Tale Innocence, yo lo valoraría con un 3 sobre 10, siendo el 1 pasarse el juego sin hacer nada y un 10 que le vas a tener que dedicar tiempo en sacar un trofeo que te dará dolor de cabeza. Por ejemplo, que Messi le ponga a buen tiempo buena cara en iFootball 22. Podéis conseguir el Platino en un tiempo estimado de 20 horas. También es importante tener en cuenta que hay que recoger muchos materiales para mejorar nuestra onda y nuestra mochila, llegando a ser uno de los trofeos perdibles si no estamos atentos a ello. Hablemos del trofeo pesado. El juego tiene tres tipos de trofeos, los de historia, los de coleccionables y los miceláneos. Ninguno es difícil como tal, pero los miceláneos si están a veces un poquito escondidos y os recomiendo tenerlos en cuenta para no tener que repetir algún capítulo entero. No son de gran dificultad, pero te desviarán de tu camino de la historia. Pasamos al trofeo largo. Volvemos con los coleccionables. Y ya parece que le tengo manía, ¿eh? En este caso tendremos cuatro tipos de coleccionables bien escondiditos por los mapas. Trece flores, veintiséis curiosidades, once regalos para los huérfanos y cinco carritos de alquimista. Por último, este vídeo no es una guía de trofeos. Habla de mi experiencia en el juego y cómo conseguí el platino. Si necesitas una guía de trofeos, te recomiendo la del compañero miguel151290 en gamerbase.net. Te dejo el enlace en la cajita de descripción y en mi twitter. Y por fin, platino 213 conseguido. Un saludo y hasta luego. Un saludo y hasta luego.